2016 3M FUS y nos falta uno señores, nos falta el hijo desobediente, aquel que no conoce de reglas, nació con el volante en las manos, con ustedes a bordo de este gran potro de hierro, el mejor conocido, el más famoso, el más peleado por todos ustedes señores, en la pista con ustedes, ¡Rojo Drift! ¡Bárbaro saliendo con todo! Trae ganas de refrendar esos títulos de Gymkhana el día de hoy, les recuerdo que ya se ha llevado unos cuantos, en Guadalajara estuvo a punto, muy reñido con los amigos de Guadalajara, por cierto, este gran Rojo Drift, que por cierto apenas en la semana pasada, hace ocho días, lo tuvimos en una cápsula en la jugada, por ahí, dándole lecciones de Drift a una de las conductoras, imaginen nada más hasta dónde sigue llegando este piloto señores, uno de los integrantes del equipo Tame Drift señores, ¡El Rojo Drift! ¡Escúchame el ruido! ¡El Rojo! ¡Y esto solo es mi presentación señores! ¡A Bárbaro! ¡Luciendo la nave, coqueteándoselas! ¡Que se escuche el ruido! ¡Ok! ¡Venga Rojo! ¡La presentación de Rojo Drift señores! ¡Bájate compadre! ¡El aplauso fuerte para Rojo Drift! ¡Estrenando casco! Por cierto, salte de ahí compadre, ¿qué estás haciendo? A ver, preséntate, ¿cuánto tiempo drifteando? Platícale a la gente, ¿qué onda? Porque tú naciste con el volante en las manos. Bueno, pues, de antemano estamos muy contentos de estar aquí en el Global Tour, y pues bueno, agradeciendo de antemano a BF Goodrich por las llantas, porque estamos bastante contentos aquí haciendo la demostración de Drift, espero que les guste, y pues bueno, llevo 7 años, he sido parte de la escudería de Hot Wheels, ahorita son parte de la escudería de Time Racing, y pues bueno, este es un Mustang, no tenemos tantos caballos, pero la verdad es que le ponemos bastante empeño, bastante corazón, es lo que a mucha gente le gusta, como lo hacemos, y pues bueno, esperemos que nos apoyen y ganar el día de hoy. ¡Muchas gracias! ¡El aplauso fuerte señores! ¡Él es Rojo Drift! ¿Y ahora qué está pasando, Jorge? ¿A dónde vas, Jorjito? ¡Espérate, Jorjito! ¡No es tu turno! ¡A Bárbaro! ¡Entra el otro potro! ¡Ese poderosísimo Mustang! ¡Ahí van este par de locos! Déjenme decirles que estos parques tienen como dos gotas de agua, nada más que uno como 10 años más joven, ¿eh? Así de fácil, vean nada más, vean nada más, esto es solamente una demostración de lo que se nos espera en el Gymcana, que tenemos en las siguientes sesiones de el Gymcana, señores, ¡que se escuche el ruido para estos pilotos! ¡Venga, el aplauso fuerte señores, para estos grandes pilotos del equipo Tame Drift! ¡Que se escuche fuertísimo!